Aunque las actividades realizadas hasta ahora solo se pueden considerar como embrionarias, ya se ha establecido en líneas generales lo que sería el festival en la edición 2022. Sabemos que desde Cultura tienen una escuela permanente del Festival de Artes Vivas y también será la participación que tenga el municipio de Loja. Incluso hace no más de tres semanas se desarrolló la primera mesa técnica convocada por el Ministerio de Cultura en la que participaron ya los actores involucrados. Ha sido construir una imagen de nuestro nuevo festival y también ya el momento de la presencia de artistas en mayor porcentaje en esta nueva edición. Eso creo que ha sido claro. Un enfoque importantísimo tendría que darse con mayor énfasis en la formación de públicos. Y sobre todo el tema de dignificar a nuestro artista en la ciudad de Loja. El modelo planteado el año anterior se tendría que evaluar, aunque en principio no tendría que variar. Esto es unificación de carteleras. A veces se desvirtuó lo que era el IN y el OFF, entendiendo que el uno era de mayor o otro de menor calidad. Y está totalmente erróneo esto. Cuando se hablaba del IN y el OFF, se hablaba de la utilización de espacios formales y el OFF en espacios no convencionales, donde se hacen presentaciones artísticas de muy buen nivel, pero que eran diferentes en el concepto de qué necesitan para poner en práctica su acción o lo que están planteando. Los temas presupuestarios se tendrían que definir en las instancias que correspondan, en el GAT municipal y en el Ministerio de Cultura. Son elementos que están establecidos, hay que respetarlos, hay que ser eficiente también con esos recursos, entendiendo que lo que se requiere es poder contar cosas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.